¡Hola chicos, chicas! ¡Bienvenidos un día más al canal! Como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo. También muchísimas gracias para todos los que estáis dando like, para todos los que estáis comentando, para todos los que compartís el contenido y absolutamente para todos los que estáis en los directos. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por todo el apoyo, todo el cariño, toda la fuerza que me dais y como siempre digo, un beso y un abrazo muy especial para todos mis suscriptores. Sin vosotros este canal no sería posible y os quiero un montón, que lo sepáis. Y hoy os traigo un horóscopo semanal. Sí, ya tocaba, toca el horóscopo semanal todos los lunes por la mañana para saber qué nos va a esperar la semana, porque hay que tomarse el café viendo el horóscopo de Silvana. Eso lo sabe todo el mundo. ¿A que sí? Bueno, lo pongo más bien a la hora del café de tarde, ¿vale? Pero que sepáis que hay que tomarse el café viendo el horóscopo de Silvana. ¿Por qué? Porque a Silvana le gusta el café, entonces se hace una conjunción preciosa. Y hoy os traigo el horóscopo del 10 al 16. Y empezamos ya, sin darnos más dilación, con Aries. A ver, Aries, cariño, ¿qué te espera? Pues mira, tuviste una buena semana económicamente hablando la semana pasada, pero esta nos toca un poquito, un poquito. Te va a tocar invertir en algo que no sabías que ibas a tener que invertir a proposición de alguien. Y esto va a derivar en que a ti hay algo que no te queda claro, hay cosas que no te acaban de tirar, hay cosas que no te acaban de funcionar, ¿y qué vas a hacer? Hablarlo. Hablar con alguien que sabe más que tú, hablar con alguien que es más sabio que tú, hablar con alguien que te pueda ayudar y hablar con alguien que te pueda hacer mejorar la situación. Me parece inteligente, Aries, que hagas esto, porque realmente no estás teniendo muy claro cuál es la situación que te viene por delante. Entonces, ante la duda, ¿preguntar? Muy bien, Aries. Empezamos la semana muy, muy bien. Bien, y de Aries pasamos a Tauro. A ver, Tauro. Tauro librándose de un problema mayor con todo ese flow y con todo ese tal que tiene Tauro a través de conversaciones y cabezonería, porque Tauro lo saca todo a embestidas muchas veces. Y esta situación en la que vas a tener que, digamos, librarte de algo, vamos, librarte de una situación nociva, librarte de algo que está tirando de ti, librarte de algo que va a tirar de ti, ¿vale? Lo vas a sacar a través de una conversación en la cual vas a ser claro y conciso y vas a poner tu ego por delante. Pero no tu ego en plan, porque yo estoy aquí, sino tu ego en plan, tú me has buscado, tú has querido esto, si no lo quieres, hasta luego, Mari Carmen. Y me voy, y me voy, y no me da miedo, y me voy, y no tengo problema, y me voy, y no tengo dificultad de ningún tipo en irme. Ese Tauro que a veces saca toda la fuerza que queremos todos. Tauro la verdad es que es un signo muy valiente en estas cosas. Le cuesta mucho ser discreto, ¿vale? Tauro, seamos sinceros, eres un poquito croqueta indiscreta, ¿vale? Pero a mí me fascina ese valor que tienen los Tauro. Me sorprende ese arrojo de decir, pues aquí estoy yo, y si no me quieres, ¿cómo he venido, me voy? Me encanta. Y vamos con... ¡Géminis! A ver, Géminis. Gemelitos geminianos. Vamos allá. Mira. A veces, Géminis, el destino que teníamos pendiente, el cual no podemos tomar una decisión, se toma por nosotros. A veces, las circunstancias para tomar esa decisión son emocionales, a veces son físicas, y en tu caso, este fin de semana serán económicas, cariño. No vas a tener dos opciones, no vas a tener tres opciones, no vas a tener cien opciones, vas a tener una opción. Y esta una opción de que viene de una economía en proceso de sanearse y de una conversación mal encarada con una persona, ¿vale? Es una conversación como muy turbia, como si esa persona te hubiera dicho lo más grande de los mal males, ¿vale? Y tú estuvieras, no enfadado, sino pensando que por una parte tienes razón y que por otra no quieres darle la razón porque es idiota, ¿vale? Entonces, no quieres darle la razón porque es idiota, pero sabes que en parte hay cierta razón, estás saneando tu economía y ya no hay toma de decisiones. La decisión está tomada. A ver, Géminis, yo sé que te da mucha rabia que el destino tome las decisiones por ti, pero a veces también es lo mejor, una cosa que te ahorras. Y de Géminis pasamos a los cangrejos de cáncer. A ver... Los cangrejos de cáncer en busca y captura de soluciones para sanear la economía. Si nuestros Géminis ya estaban en proceso de sanearla, ya estaban en camino, ya la cosa iba fluyendo bien, nuestros cáncer están pensando en invertir en opciones muy arriesgadas que les pueden llevar a una quiebra. Cáncer, cariño, con todo el cariño que sabes que te tengo. Vigila, por el amor de Dios, vigila, porque esta semana no tomes la decisión. Esta semana por lo menos no la tomes. Vamos a esperarnos a la siguiente a ver cómo va, pero esta semana por lo menos no la tomes. Porque me están diciendo las cartas que pasas de una locura, de intentar sanear tu economía y de intentar sanear tus cuentas haciendo una soberana locura que te puede llevar a un camino que no puedes recorrer. No es que no quieras, es que no lo puedes recorrer. Emocionalmente y económicamente no lo puedes recorrer, cariño. No va a salir como tú esperas, Cielín. Me gustaría decirte otra cosa. Me gustaría decirte que va a ser maravilloso, pero es que Cielo no lo va a ser. Por favor, no hagas ninguna locura. Y de cáncer pasamos a Leo. Leones leonianos. Vamos a ver cómo se encaran las cosas. De una situación en la que vas a permanecer estancado un tiempo, leo. O sea, esta carta no solo se aplica para esta semana, ¿vale? Te aviso. Te aviso porque me habla de proyección. De una situación en la que estás estancada un tiempo, van a salir cosas que van a traer justicia a tu situación. Es un poco críptica tu lectura. ¿Por qué, Leo? Porque yo lo que veo es que hay rivalidades con un hombre. Y hay rivalidades que son injustas, que tú no puedes luchar y que prefieres mantener. Es decir, pues voy a dejar el status quo como está porque tampoco me veo en la tesitura o en la capacidad de exponerlo. ¿Qué pasa? Que el destino es caprichoso y a veces es un adicto a las telenovelas. ¿Vale? Y dice, tú no querrás exponerlo, tú preferirás un status quo en el que estamos ahora, pero yo sí que quiero exponerlo. Y va a buscar justicia para ti. Y es como esa amiga que dice ¡Es que no puedo más! Y busca justicia para ti. Pues es lo mismo, cariño. El destino va a encararte de frente. Así de claro te lo digo. ¿Qué te espera? Un misterio. Y de nuestros leoncitos justos a nuestros virguito. Uf, Virgo. Cuidado con las mujeres en tu trabajo, Virgo. Cuidado con las mujeres en tu trabajo porque te espera de este 10 al 16 un palo. Que no sabes por dónde te va a venir, que va a ser laboral, que va a tener que ver relacionado con la economía y que tiene mucho que ver con una mujer que pega apuñaladas por detrás en los riñones, cariño. Ten mucho cuidado, Virgo, porque la verdad es que se te va a mover mucho. Se te va a mover mucho la semana. Te veo incluso pensando en un cambio de trabajo a lo loco. Te veo pensando en una locura transitoria de cambio de trabajo. De decir, no puedo, no puedo, no puedo. Cambio, 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 cambio. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Vigila. Vigila, mi Virgo. No te dejes minguñar por una mujer y mucho menos económicamente. O sea, pitiglin, pitiglin. Que no te la metan doblada, cielín. Y de Virgo pasamos a Libra. A ver, balancitas preciosas. Balancitas bonitas. Es que me gustó en el último. Vamos a ver. A ver, balancitas. Tenemos una posibilidad de éxito que se proyecta. Desde el fin de semana del 15-16, 14-15-16, ¿vale? Se proyecta a la semana siguiente, ¿vale? Está en proyección, está en iluminación, ¿vale? Antes de eso, porque eso es lo que como que más mola, lo que va a marcar tu semana, lo que es fetén, ¿vale? Antes de eso, lo que tenemos son conversaciones y la búsqueda de una persona que nos está exponiendo, que no estamos pudiendo ver. Es como si estuviéramos buscando a una persona que nos podría potencialmente ayudar en este éxito a futuro. ¿Qué pasa? Que no lo estamos viendo. No estamos sabiendo de él. Y nos está empezando ya a un poco preocupar porque como si tuvieras una especie de fecha límite. Así que hay muchas conversaciones. Hay muchas, yo te digo porque te mira, porque pasa, porque tal, y una búsqueda de esta persona con gente de su entorno. No vas a hablar directamente con él. Pues, Libra, complicado. Una cosa también os digo, chicos, chicas, que siempre decís, ¿qué es un éxito? ¿Qué tal? A ver, un éxito puede ser un éxito en el amor, en el trabajo, en la salud, en lo social, en lo personal, ¿vale? Pueden ser muchas cosas. Muchas cosas. Yo te puedo decir esto. Y puede ser que lo que se esté proyectando sea que esa persona, tu persona especial, de la que hace tiempo que no sabes, y que estás buscando ahora, porque echas de menos, en el futuro, ¿vale? Porque si os veis, el éxito de Libra era proyectado hacia la semana siguiente, que esa conversación que tenéis pendiente, ese encuentro que tenéis pendiente, ese conocimiento que tenéis pendiente, se proyecte al futuro, ¿vale? Eso también es un éxito. Igual que es un éxito que de repente tú hayas buscado al jefe de la compañía de Apple para decirle, oye, que yo también sé trabajar aquí, y te diga, vale, pues no lo has encontrado hasta ahora, y de repente el domingo te lo encuentras ahí tomando un café en un Starbucks. Pues, oye, también es un éxito, ¿vale? O puede ser que ese amigo con el que estabas perdiendo contacto y no entendías muy bien por qué, y has estado buscándole y tal, y parecía que tu amigo no quería saber de ti. De repente vuelves a recuperar ese contacto y te cuenta lo que había pasado. Eso también es un éxito, ¿vale? Igual que sería un éxito también, por ejemplo, en tema de salud, ¿vale? Has estado llamando al médico, tu médico no te da los resultados, no te sabe decir, todavía no lo encuentran, tal, 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 y el viernes barra el lunes de la semana que viene te llama Libra y te dice, oye, que todo está bien, que me han dado los resultados y está todo perfecto, que no te preocupes, que no te pasa nada, ¿vale? Eso también es un éxito. Son diferentes tipos de éxito, pero yo que entendáis que yo cuando digo un éxito no me refiero sólo al tema económico, sólo al tema laboral. Hay muchos tipos de éxito. Y de Libra a Scorpio. Vamos a ver, Scorpio, Cielín. Scorpio tiene una especie de caída monetaria porque ha tenido que prestarle dinero a alguien que le es muy querido, ¿vale? Pero cuidado, Scorpio también tiene su ego y le va a decir que, como no se devuelva, habrá circunstancias, ¿vale? No le dice que le va a poner unas botas de cemento, pero casi. ¿Ok? El ego de Scorpio también marca muchas situaciones y en este caso va a ser una situación bastante clara, ¿vale? Va a ser una situación bastante en la que se va a proyectar diciendo, oye, cuidado, que estoy aquí, ¿eh? No me busques, que me encuentras, chiqui. Así que, desde mi punto de vista, si vas a pedirle dinero a un Scorpio, cualquiera de los signos vais a pedirle dinero a un Scorpio, esta semana vigiladlo mucho porque a lo mejor los intereses se os salen de la palestra Y de Scorpio... Sagitarios Mirad, Sagitario, nos espera una semana muy, muy complicada I'm crying ¿Vale? Porque ya no solo tenemos ausencia de comunicación Ya no solo tenemos una sensación de drama de lágrimas sino que además parece ser que nuestros proyectos no acaban de salir y no funcionan Y se nos está cayendo un poco el mundo encima, Sagitarios Nos espera una semana del 10 al 16 Que no quiero decirlo porque ya sabéis que yo soy Sagitario y me duele, pero nos espera una semana terrible Terrible, chicos Todo se nos va a caer, las conversaciones, el tal Y venimos sufridos de la semana anterior Acordaos que la semana anterior hemos tenido que decir hasta que hemos llegado con una persona que era de confianza Y eso a los Sagitarios nos duele porque tenemos como nuestro círculo muy cerrado ¿Vale? Y nos están acotando más y más ¿Ok? Entonces, yo os digo, Sagitario Es el momento de intentar hacer un spray de calma para que no entremos en drama total Yo por lo menos me lo voy a hacer ¿Vale? Y de intentar abrir un poco los caminos porque este cierre total ¿Vale? Porque esto es un cierre total Me preocupa mucho Ya no solo para mí, sino para vosotros Me preocupa mucho Madre mía Si lo llego a saber, no me lo leo ¿Veis? A ver, chicos Yo siempre os lo he dicho A mí también me pasa Y yo hay veces que Lo estoy leyendo en directo Y estoy como Ay, madre que da que me espera Así que Que sepáis que nos pasa a todos ¿Ok? Vamos con Capricornio a ver si le va mejor Vamos con Capricornio a ver si le va mejor Mira, pues a priori La caída de conversaciones Y de pájaros de mal agüero Que se metían Entre tú y tu persona especial La caída de esa gente Os trae una relación ¿Vale? Preciosa Pero cuidado Porque habrá alguien Que no se ha acabado de caer del todo Y mete mucha mierda ¿Vale? Esto hay que decirlo como es Esto hay que decirlo como una realidad Hay una mete mierda aquí ¿Vale? Que os va a hacer en vuestra relación ¿ok? estate pendiente porque esta semana tienes la suerte de que esto se ha caído de que todos esos pájaros de malagüero que os habían echado el malfario se ha caído pero aquí todavía hay alguien ¿vale? así que 2, 3, 4 y 6 pares de ojos para ver quién es el que mete mierda ánimo Capricornio igualmente tienes una semana preciosa Capricornio pero preciosa ¿eh? emparejad con tranquilidad y pasamos de Capricornio a Acuario Acuario bueno pues Acuario tiene una semana complicada en el que si quiere que las cosas vayan bien va a tener que dejar de lado esa parte de ego y de torrente de agua Acuario necesitas un momento de calma ¿vale? yo sé que te están buscando las vueltas y es una obviedad ¿vale? te están buscando las vueltas y es una obviedad y ya no solo te busca las vueltas esa esa en femenino singular esa sino que además también te está buscando las vueltas un poco el destino porque parece que todo quiere que tú saltes y te pongas como una fiera a rugir ¿vale? y lo que te dicen las cartas es no te pongas como una fiera a rugir porque no te trae nada bueno si eres capaz de mantener esa fuerza impetuosa a raya tendrás un problema del que te libras del que te libras y de Acuario pasamos a nuestros últimos pero no por eso menos queridos Piscis y Piscis tiene una semana preciosa con su pareja pensando en que tiene un viaje pronto y pensando que le gustaría que fuera con su pareja va a tener encuentros y va a tener un momento en el que va a sentir que a raíz de este encuentro todo lo ve mejor y todo le sale mejor es como si a raíz de este encuentro se le hubieran abierto todos los caminos se hubiera desbloqueado totalmente Piscis y sintiera que las cosas encajan que hay comprensión que hay plenitud y que todo está funcionando pues chicos, chicas hasta aquí el horóscopo de hoy como me gusta acabar los horóscopos con algo muy positivo hasta aquí el horóscopo de hoy que espero que os haya gustado que espero que sea súper útil os recuerdo que para contacto conmigo tenéis aquí todas las vías suscrito todo el mundo esos likes arriba campanita miércoles y viernes directo hemos vuelto los miércoles y viernes y además preparad la campanita porque habrá algún domingo o algún lunes en el que estemos por aquí y sin avisar así ¡WUH! a lo loco así que todo el mundo atento ¿vale? un beso un abrazo un cariño y un mimito súper fuerte para todos y nos vemos ¡WUH! ¡WUH!